Bueno, ahora sí, nos vamos con la chancleta de mamá versión pandemia, porque tenemos la chancleta en la parte de afuera de Telemundo. Dios, pero mira, tenemos una payasita. ¡Oh! Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy la payasa Cancán. ¿La payasa? Te oído. Cancán, pero Cancán de chuleta o Cancán de Cancán. Como tú quieras, Cancán de chuleta o como tú quieras. No, te pregunto porque puede ser de Cancán, las chuletas Cancán o Cancán de bailar. Cancán es que llevo para bailar. Ah, de bailar, muy bien. ¿Y de qué pueblo eres tú? De Bayamón. ¿De dónde? Bayamón. De Bayamón. Mira, payasita, yo tengo 500 dólares en la chancleta de mamá. Te voy a dar dos oportunidades que lance la chancleta. Si luego que la lances, fallas, ahí están los chicles y te voy a preguntar cuántos chicles hay ahí. Si tú me dices cuántos chicles hay, pues entonces te voy a dar el premio de los chicles. ¿Está bien? OK. ¿Cuántos dineros hay en los chicles? 200 dólares. Te voy a dar 200 dólares. Bueno. Pero vamos primero con la chancleta. Así que vas a tener triple oportunidad. Dos chancletas y los chicles. Payasita Cancán. Vamos arriba, Cancán. Ahí está Cancán. Dale, Cancán. Ahí está la payasita Cancán. Vamos a ver. Ahí está Cancán. Ahí, ahí. Ay, Cancán. Vamos otra vez, Cancán. No. Cancán, mira los chicles. Ajá. Hay menos de 600 chicles. ¿Cuántos chicles hay ahí? Por 200 dólares. 321. 321. ¿Será? No. ¡Ay! Hay más de 321. Pero mira, Cancán. Cancán, tú haces chiste. Este, no. Yo no sé hacer chiste. ¿No haces chiste? No. Yo sé maquillar. Pero, pero baila, baila. Claro que sí. Mira, vamos a hacer algo, Cancán. Dile a los muchachos que te traigan hasta el estudio. Es que estoy buscando para que ayuden a Tatín. ¿Cómo? Así que, Cancán, esta es la oportunidad de tu vida. Dile a los muchachos que te traigan para acá. Vete, ven. Ven para acá. Y en lo que tú vienes para acá, dale para acá. Cancán, sigue para acá. Por ahí viene Cancán. Tranquila, Cancán, que yo te enseño a hacer chistes. Tranquila. Todo se aprende en la vida. Vamos con el próximo participante. Por ahí viene. Ahí, que le vamos a dar la oportunidad a Cancán que esté con nosotros. Gracias, Tatín. Gracias por estar con nosotros, Tatín. Bueno, Cancán, Cancán se ve graciosita. Ok. Bueno, voy con la próxima participante. Vamos allá. ¿Quién está por ahí? Próximo participante. Ahí viene mi amigo. Muy bien. Ahí viene. Viene, papá, rapidito. Viene por ahí. Ahí viene mi amigo. Ahí está el protocolo. Verificamos rápidamente. Muy bien. Ahí está mi amigo. Viene mi amigo al micrófono. ¿Cuál es su nombre? Samuel Rodríguez. Samuel Rodríguez. Samuel, ¿de qué pueblo? De Bayamón. De Bayamón. Samuel, dos oportunidades para la chancleta. Y luego te voy a preguntar cuántos chicles hay. Hay menos. No, pero ya me dijo un número. Pues hay menos de eso. Ok. Ahí. Vamos allá. Bueno, hay más. Hay más de cuántos? Más de 321, menos de 600. Bueno. Mi amigo, lanza la chancleta. Vamos a ver, lanza la chancleta. Ahí va. De Bayamón, Puerto Rico. ¡Ay! ¡Alec, por poco! Mi amigo, estuvo bien cerca. Llévate los 500 dólares, mi amigo. Él practicó. Hoy sí que sí. Ahora fue. Esto van para Bayamón. Para Bayamón, viene. Voy a ti. Él tiene el swing. ¡Ay! Y las dos veces le dio a la mesa. Ok, mi amigo, escucha bien. Hay más de 321 chicles y menos de 600. ¿Cuántos chicles hay? 400. 400. Ahí hay. No. Hay más de 400. Gracias por participar. Próximo participante. ¿Está Kankán por ahí? Kankán. Aquí. Vente para aquí al ladito. Ahí al ladito. Sudeli, ve al baño. Ve al baño un ratito. Déjame a Kankán aquí al lado. Vente, Kankán, aquí. Vente. Ve al baño, Sudeli. Ve al baño. Lo importante es que todos ganan unos regalos. Mira, Kankán, vente aquí, aquí al ladito. Distanciamiento social, pero te vas hasta ahí. Entonces, Tatín, ve al baño. ¿Está bien? Tatín, ve al baño. ¿Cómo es eso? Sí, todo el mundo aquí. Vamos a... ¿Tú tienes buen internet en tu casa? Sí. Ya estás contratada. Ya con eso, ya. Ya estás contratada. Kankán, quédate ahí, mi amor. Bueno, ¿cuál es tu nombre? Cristi. ¿Cristi de qué pueblo? De Bayamón. De Bayamón. Cristi, 500 dólares en la chancleta. Coge la primera chancleta. Dale, Cristi. Ahí va Cristi, señores y señores, por 500 dólares. Vamos a ver. Ahí está. Está preparando. Ahí está. Dale, Cristi. Cristi, próximo. Toma tu tiempo, Cristi. Son 500, 500 dólares. Buenísimo. Concentrada, Cristi. De Bayamón. ¡Ay! Cercita, cercita. A todos le estamos dando un bultito bien chévere de Telemundo y Puerto Rico gana con muchas cositas. Cristi, hay más de 400 chicles y menos de 600. ¿Cuántos chicles hay? Por 200 dólares. ¿Cuántos, Cristi? 497. No, hay más de 497. Gracias, Cristi, por participar. Próximo participante. Can Can. Ahí, bailando, bailando. Can Can, dale, bailando ahí, Can Can. Dale. Mira el swing. Baila mejor que el latín. Baila mejor que el latín, Can Can. Can Can, muy bien. Próximo participante. Hello. Mi amigo, ¿cuál es su nombre? Buenas noches, Félix. Félix. Rayo, el próximo participante de atrás me preocupa. Ese participante me preocupa. Ese participante nuevo me preocupa. ¿Cuál es su nombre, me dijo mi amigo? Félix. Félix, ¿de qué pueblo? De San Juan. De San Juan. Félix, por 500 dólares. Vamos a la chancleta, viene. Félix. El próximo participante me preocupa. Tiene cara de un hombre exitoso que viene para acá a ganar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Félix! ¡Félix, mira los chicles, mira los chicles. Hay más de 497 y menos de 600. ¿Cuántos chicles hay? Por 200 dólares. Ahí tú tienes 550 chicles. No, menos de 550. Gracias por haber participado. Próximo participante. Y a rayo. ¿Cómo? ¡Oh, oh! ¿Cómo? Y ese participante. Y a rayo. Buenas, buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Álvaro. Álvaro. ¿De qué pueblo? Le llamo un coa. Álvaro, tiene... Estoy nervioso. Álvaro. Estoy en televisión. Sí. Mira, Álvaro. ¿Puedo saludar a mi mamá? Sí, claro. Mírile. Mami, te quiero mucho. Álvaro, tira la chancleta. Ahí está Álvaro desde Yabucoa. ¡Wow! Ahí está Álvaro desde Yabucoa. ¡Oh! Casi, casi, Álvaro. Casi, casi. Con más pepa, Álvaro. Con más pepa. Álvaro. Álvaro, te hago una pregunta, Álvaro. ¿Puedo saludar a alguien? Sí, claro. Cuénteme. Mami, te quiero mucho. Álvaro, ¿cuántos chicles hay ahí? Hay más de 497 y menos de 550. ¿Cuántos chicles hay? 551. Hay más de 497 y menos de 550. Ah, perdón. 552. No, mira. Menos de 550. Ah, 495. ¡No! Más de 497 y menos de 550. Yo me voy para Yabucoa. Aquí no me tratan bien. Ay. Mira, próximo, próximo. Vamos a ver. Voy con la payasita. Veo una payasita. Payasita. Dime, productor. Ahí está. Voy con una pausa, pero vengo rápido con la payasita. Vengo rápido. Vamos a una pausa. Vengo rápido. Baila. Cancan. Baila, cancan. Baila, cancan. Dice. Mucha, 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 mucha cosa buena. Bahá. Vengo.